muy buenas buscadores de los retros bueno 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 la verdad novela de cositas ya hacía tiempo hacía tiempo que no tenía tantos regalitos en un cumpleaños porque si este es el unboxing del cumpleaños que no sé cuándo lo voy a poder subir pero bueno que ya ha sido así que nada bueno fija ya os digo mira ya muchísimo tiempo que no tenía publicidad gratis publicidad gratis y la verdad que bueno ya aviso que para aquellos haters aquellos haters del papel pues aviso que hay bastante papel en esta ocasión pero también tenemos algo de un poquito de plástico de cositas interesantes así que nada pues vamos a ir vamos a ir abriendo bueno ya están abiertos pero voy a ir enseñando vamos a ir enseñando bueno esto es un clásico un clásico de hecho vamos a cambiar de cámara y mira que tenemos por aquí un multa del humor pero murtadero no morta de los morta de los este mundial de baloncesto 2023 que me faltaba y de hecho tengo aquí este otro que lo teníamos guardado vale venía junto para que para darlo con el cumpleaños que este es el último el último cómic que estaba escribiendo el grandísimo ibáñez que bueno pues que nos dejó tristemente este año 2024 y bueno pues está inconcluso no estaba escrito tenía el guión escrito y lo han querido publicar así lo que es los pocetos tenía con los diálogos aquí a la izquierda vale y bueno pues aquí todos esos diálogos irían escritos aquí en estos bocadillos y como digo pues estaba todo el diálogo hecho y estaba bastante avanzado le falta bastante poco para terminar y aquí al final pues no a ver si llega pues aquí no tenemos esto inconcluso están los bocetos está aquí está ya prácticamente terminado prácticamente sólo falta intentarlo y aquí pues estaban los los bocetos antes de terminar pues podemos ver las líneas no como él decía que mortadero era una una longaniza y si limón pues era como dos óvalos como digo pues es un poquito triste pero bueno tenemos tenemos grandes historietas tenemos aquí estas explicaciones que han que bueno que comparta que comparte con nosotros y fijaos no es fue muy prolífico madre mía es que ibaña fijaos no y no sólo eso hay que celebrarlo porque aparte de todos estos te veo que él hizo esto sólo de mortadero y flemón pero también tenía pepe gotera y otilio su queridísimo rompetecho le encantaba amaba a ese personaje teta no como era chacho teta y clodo veo y por 13 ru del percebo un montón de personajes más que creo no y no sólo eso éxito mundial no este hombre pues triunfó se tradujo a montones de idiomas y reconocido en todo el mundo entonces la verdad es que bueno pues este que no lo tenía este es el último que se ha publicado en este formato en formato cartonés el 221 y este bueno pues es que es la última aventura la última aventura de de francisco ibáñez de paco ibáñez más cositas más cositas hay que más cosas tengo ahora aquí igual esto lo voy a dejar para luego esto 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 pesa esto pesa bueno pues un cómic que también tenía últimamente no me gustan mucho las cosas de marvel y dc pues no terminan de gustar me están reeditando muchas cosas antiguas agrupando cosas que habían salido en grapa en tomo cartón en tomo especial y ahora lo están agrupando en tomo de tapadura de cosas así entonces hay muchas cositas estoy más por el cómic independiente digamos y lo sobre todo cuando lo hacen pues dibujantes como como capullo y textos de guión de schneider que tiene una calidad brutal en cuanto a dibujos y el guión son muy divertidos últimamente también están muy de muy de moda los demonios este me lo han regalado y yo aparte de este pues voy a enseñar ahora el que me compró fijaros no el dueto creador de batman el tribunal de los búhos que de hecho este creo que me lo regalaron en navidades bueno pues escocet scott snyder y gres capullo vuelven a colaborar en una historia de fantasía humor terror y violencia es un cómic bastante divertido aparte de explícito y gore y tenía tenía le había hecho un vistazo encima y tenía ganas de tenerlo y bueno pues por aquí tenemos este otro que no quiero hacer más publicidad gratuita o este sí este también tenía ganas de verlo este este fija este si era uno de los comies de superman que tenía ganas de leer que es superman perdido y bueno es una historia en la que pues resulta de que superman va un viaje una aventura en el espacio no sé no no lo he visto muy por encima vale lo he leído muy por encima y resulta que se pierde en el espacio y claro pues debido a la distancia y la teoría de la relatividad cuando vuelve pues han pasado bastantes años no y bueno pues tiene aventuras encuentra planetas con seres humanoides seres parecidos a lo humano o humanos o directamente entonces pues eso como dice no un buen día superman regresa a casa con lois pero para él han pasado 20 años todo ha comenzado durante una misión cualquiera de la liga de la justicia y con un agujero negro artificial que ha llevado al hombre del mañana al espacio nuestro héroe se ha pasado dos décadas buscando el camino de vuelta a la tierra pero el tiempo no ha pasado para su esposa ni para sus amigos conseguirá adaptarse a la rutina tras semejante aventura bueno pero esto como que esto está mal o sea el tiempo no ha pasado para su esposa ni para sus amigos será al revés o sea para quien han pasado 20 años para él o para la tierra la cuestión es que la verdad es que tiene me ha gustado bastante los dibujos él y la premisa de la historia los que un poco encima y lo poco que me gustó así que también otro te veo otro cómic que recomiendo y nada bueno creo que ya queda poco como decía voy a meter un corte os voy a enseñar el uno que compré aparte bueno no lo voy a enseñar voy a hacer otro día os hago un vídeo si queréis si me lo dejáis en los comentarios haré un vídeo dedicado por ejemplo a la estantería de los cómics a cada balda o alguna balda o a los cómics independientes o a las últimas compras de tv o no sé me decís por los comentarios qué es lo que os gustaría saber de la colección de cómics de DC los de marvel que están un poquito más abajo por temáticas tengo de star wars master del universo hay hay gran variedad o sea que puedo también puedo hacer un paneo explicar lo que tengo enseñar lo que tengo y ya entramos en detalle como digo cositas que me han gustado bueno pues tenemos por aquí también manualidades manualidades estos cuadritos que hace mi cuñado vale mi cuñado bueno se dedica a hacer unos cuadros personalizados en los que entonces me he recalado pues estos dos pequeñitos vale estos dos pequeñitos de aquí que voy a enseñar este es que lo ha cambiado ahora puesto este pequeñito de aquí fijaos que se puede poner así de pie se puede aguantar y este bueno con temática con el último juego de de celda y este bueno pues que tiene aquí esta temática de del quidditch de o quidditch o como se diga de harry potter pero bueno lo bueno es que tiene varias varios recortes aquí dentro entonces lo levantas y puedes cambiarlo pero aparte de estos cuadritos él hace unos cuadros muy chulos que os lo estaré enseñando ahora mismo en pantalla pero por si acaso no consigo la foto a tiempo bueno pues tú le puedes decir vale a mí me gusta a mi pareja por ejemplo vale o para mi hermano para mi primo para un abuelo para un tío para un amigo le gusta tal película o tal temática normalmente los hace de películas entonces tú le dices la película por ejemplo piratas del caribe vale entonces él te va a buscar una fotografía de piratas del caribe vale o del personaje que tú le digas y te va a poner al lado una frase que sea especialmente mítica de ese personaje vale o alguna o de la película o algo así lo digo estaré enseñando por aquí algunas cositas y la verdad es que lo tengo muy baratito vale os dejaré incluso a lo mejor os dejo por aquí abajo en la descripción el perfil de wallapop vale para que le hagáis encarguitos más cositas bueno aparte de las manualidades fijaos que ahí tenemos por aquí videojuegos y sí sí señor un juego que tenía muchísimas muchísimas ganas de tener desde que probé la demo que os enseñé os dejaré por aquí el enlace a la demo donde lo probé el juego y que por fin ha salido pues para steam para switch para la play 5 creo que no ha salido para equipo a lo mejor si no no sabría deciros y ni más ni menos que avatar o abazor creo que existe avatar y como digo tenía muchísimas ganas de tener este juego lo voy a intentar jugar no sé cuándo pero le quiero dar cañita porque la verdad es que me gustó mucho 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 este juego un juego pues de acción plataforma de acción en el que pues tenemos hasta cuatro personajes y que podemos jugar podemos elegir entre cuatro personajes o podemos jugar con cuatro los con los cuatro personajes a la vez cuatro personas es brutal y es que está muy guay echad un vistazo a la demo vale a la demo a la que yo jugué y todavía tenéis la demo en steam la podéis probar el juego es una pasada como digo y estoy tenéis muchas ganas de tenerlo estoy muy contento de tener hay una edición especial pero eso ya eso ya era apuntar bastante alto y yo simplemente pues con el poquito ya me me valía y bueno pues como se suele decir lo mejor para el final no tenemos aquí todavía medio envuelto protegido porque esto esto es una saladura como como dice precisamente mi guña dice una saladura pero qué guay está es una cosa que tenía bastantes ganas de tener y incluso había diseños diseños por ahí para hacértelo tú mismo de estos de tu y yourself vale y qué es lo que es bueno pues si os enseño si os enseño esto dinosaur park vale pues a lo mejor no no suena vale pero y si os enseño esta imagen sí señor esto es que es que de verdad de verdad quien no quiso tener ese bote de barbasol con los dna o los adn de los dinosaurios pues aquí aquí lo podemos tener aquí lo podemos tener fijaos mi propio tu propio bote de barbasol y además es que si lo si lo si lo abrimos aquí está lo abrimos y se ha salido todo claro porque si la vamos corta corta bueno ya estamos aquí os lo voy a enseñar qué qué maravilla cómo brilla de hecho existen dos modelos uno en gris en un gris apagado un gris plano y este este bueno pues es brillante la verdad que no le hace justicia a ver si lo voy a enseñar aquí mejor lo voy a sujetar un poquito para que no se caiga lo bueno de estos taponcitos que los puedes abrir los puedes rellenar con con adn de dinosaurio vale y ponerle su etiquetita y fijaos que lo mejor de todo es que tiene tiene el mecanismo vale o sea si lo giras ahí está qué maravilla qué salabura qué cosa más qué simple qué felices son los tíos son muy tontos vale los tíos son muy felices con muy pocos es que es una maravilla pues pues sí esta lo podéis encontrar en vuestra tienda favorita de china express y doy fe de que el producto pues está genial y bueno pues una tontería que más que se une al el obviamente no tiene no tiene este no tiene no le das al botón y no vale no no tiene espumita vale está a hueco de la película de hecho es un montaje no es el mismo el que echa spray que el que se pone entonces pues espero está muy bien hecho es que esto qué maravilla pues esto se une pues a las tontadas que tenemos por aquí este cartel luminoso del parque jurásico las dos ediciones que tengo de de ediciones de artículos el kit de visitantes del parque vale que ya os he enseñado que os dejaré por aquí los enlaces tanto al cartel como a los dos kits de visitantes vale uno que me regalaron a mí otro que le regalamos a mujeres son distintos que vienen con tu entrada del parque con tu mapa del parque con un montón de cositas de tonterías pues otra cosita más que se une al club y bueno pues hasta hasta aquí las cositas del cumple espero que cuando sea el vuestro que os pidáis muchas cosas y si no tenéis idea de que pedir pues aquí tenéis un batiburrillo de cositas vale espero que os haya gustado bastante y nada nos vemos en el próximo vídeo venga muchos besitos cuidaos mucho ah bueno y que se me olvidaba si no lo he dicho al principio que no lo he dicho he empezado una aventura de un nuevo posca vale que como ocupa poco tiempo y realmente ahí no hay que editar ni nada pues nada echarle por favor un vistacito lo podéis encontrar o dejaré el enlace por aquí abajo ya vamos por el sexto episodio y es un poquito alocado pero vamos mejorando los principios como siempre son difíciles pero ya en el sexto episodio ya vamos bien ya vamos encauzados así que os animo a escucharlo y que le deis mucho love, mucho like y que compartáis venga no me enrollo más que el perro está rascando la puerta adiós